Hola, saludos a todos. ¿Qué estoy mostrando ahí? Y es una cabina HK Audio LTS Alinear 5. Esta cabina, les cuento que esta semana se está lanzando en el Nanshow en Los Ángeles. La están mostrando como una novedad para acá, América. Cabina hecha en Alemania. Y pues a continuación voy a dar un review muy exhaustivo de la cabina. Espero que les guste. Pueden dejar los comentarios. Hemos acercado un poco y esta cabina cuenta aquí en la parte superior con un difusor con unas guías de onda parecidas a lo que es una caja de Line Array. Pero esta vez son distintas porque son nueve canalizaciones, más o menos ahí detrás de la reja, las pueden observar, que permiten que el sonido tenga de aquí hacia arriba una cobertura de 5 grados y de aquí hacia abajo de 25. Lo que hace que el sonido no se estrelle contra los techos y en la parte de abajo que el sonido llegue perfectamente a las personas que están delante. Con la cualidad especial de que si has notado que estás demasiado cerca a un equipo de sonidos, sentís el sonido que te achicharra, que te aturde los oídos, que te molesta. Y no, para nada. Esta cabina tiene esa facilidad de que si estás cerca vas a sentir el sonido fuerte y agradable también. Y también aquí en la parte de arriba hace que el sonido se vaya lejísimos y lo sientas tan fuerte como si estuvieras sentado adelante. Esta es la gracia que tiene esta cabina. También le ayudan tres parlantes que tiene aquí detrás de 8 pulgadas. He estado haciendo investigaciones por internet y los tres parlantes han sido fabricados por la empresa italiana Zika Love Speakers. Y el driver que está aquí detrás fabricado por la marca Celestion. Seguimos observando la cabina. Vemos que el acabado de pintura es negro. Muy, 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 muy bien hecho. Varias capas de pintura bastante gruesas. Vamos a mostrar la reja. Creo que es la reja más dura que he visto en un equipo de audio. No sé cuántos milímetros de espesor tenga, pero bastante resistente. Tenemos entonces acá que en la parte superior hay unas patas y hay unos espacios. Al igual que acá en la parte de abajo. ¿Para qué sirve esto? Con otra cabina de estas las ponemos una al revés con respecto a la otra. Y hace que encajen perfectamente para formar una guía de ondas junto a esta con la otra que está acá arriba. Y hace que el tiro llegue aún más largo. Podemos fácilmente cubrir una zona de largo de 40 a 50 metros. Tiene una apertura horizontal de solo 60 grados. Pero no nos dejemos engañar ya que en las partes traseras de la salón donde estemos en eventos abre perfectamente bien para una amplia audiencia. Esa cobertura estrecha también permite que en lugares o auditorios el sonido no haga reflexiones contra las paredes. Vamos a mostrar entonces acá. Tenemos entonces este mango. Permitimos que tenga garra de cuatro partes. Perfectamente cómodo. Tenemos estas dos tuercas, tornillos, que permite unirnos por medio de una placa vendida por la marca para unir las dos cabinas como lo expliqué ahora. Seguimos viendo el acabo de la pintura. Bastante agradable. Por el otro lado es igual. Los dos tornillos. La agarradera de cuatro posiciones. Y un acabado como pueden ver bastante parecido a la marca Dianbi Audio Technic. Ahora vamos a enseñar la parte de atrás. Como podemos observar es una placa de aluminio que cubre toda la parte de atrás. Aluminio, acero, no sé qué material exactamente. Cubre toda la parte de atrás y nos permite que se disipe mejor el calor. Vamos a mirar los controles. Acá es la entrada o salida de aire. Lo mismo que aquí en la parte de abajo. Acá tenemos entonces el nivel de señal. Infinito, menos infinito a cero decibeles. Que es por lo general el recomendado que anuncia la marca de su manual de instrucciones. Tenemos acá la forma en la cual la cabina por medio de su procesador interno digital. Selecciona el tipo de comportamiento que la caja necesita. Aquí por ejemplo la coloco en una porque actualmente tengo dos cajas. Y las utilizo para diferentes eventos. Acá por ejemplo sería dos cajas por lado. Una al lado de la otra con un accesorio especial que venden también. Acá como les explicaba ahora una encima de la otra. Y acá cuando son cuatro cajas de esta forma. Dos normales y dos al revés. Tenemos entonces que los conectores para el ingreso de señal. Aquí lo tenemos. Tenemos conector neutric certificado. Para en todos nuestros cables. Acá seleccionamos el tipo de sensibilidad. El E5 quiere decir cuando lo juntamos con el subwoofer recomendado Sub 4000A de la marca HK Audio. Y acá lo subimos cuando utilizamos con algún otro sistema. Tenemos acá el tipo de ecualización. Sonido plano. Y sonido con contorno. Más tarde le vamos a mostrar cómo trabaja eso de una forma más gráfica. Tenemos acá entonces. La conexión. Y el power. Ahí lo vamos a prender. La cabina prende en rojo. Chequeando que todos los subsistemas y componentes estén bien. Y cuando está lista para operar. Funciona de color verde. Cuando la cabina está llegando a su límite. Este bombillo prende y apaga. De forma intermitente. Cuando se ha alcanzado el límite máximo de poder. Ilumina en rojo. Seguimos entonces con el review de la cabina. Tenemos acá. Otro tornillo. Con el fin de utilizarse. Como componente. Para colgado. Bueno vamos a hacer unas mediciones con el Smart. Con este micrófono P17. Va a ser algo como muy artesanal. No es algo pues con las herramientas más adecuadas. Ni en el lugar más adecuado. Pero es como para que la gente se dé más o menos. De una idea de lo que se trata este equipo. A continuación vamos a grabar. La medición de Smart. En el modo L5. System. De la cabina HK. Yoco. Estamos grabando con el Smart. En el modo L5. System. En ecualización plana. Miren que yo estoy haciendo ruido con mi voz. Y aún así la coherencia de este equipo es muy alta. La fase muestra una curva bonita. No tengo los mejores instrumentos para medir. Pero esto es los resultados. Acá entonces estoy haciendo con la ecualización contorno. Podemos observar que hay una caída de 4 decibeles en 2K. Ahora vamos a comparar lo que es el E5 System y la entrada 4 DBU. Para que observen la diferencia. A continuación vamos a hacer una prueba con una grabación que hice algún tiempo. En vivo. Música. 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 El rey del timbal soy yo, la ley, soy yo, el rey del timbal soy yo, la ley, soy yo, repicando por aquí, timbando por allá, el rey, soy yo, el rey del timbal soy yo, la ley, soy yo. Soy el rey del timbal, repicando por aquí, timbando por allá, el rey del timbal soy yo, la ley, 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 soy yo, la ley Bueno saludos a todos entonces Con esto me despido en el review Experiencias con esta caja Suena muy muy bonito Creo y les puedo asegurar que en este precio No encontrarán algo que tenga un sonido tan bonito Yo escucho demasiados sistemas Y la verdad me enamora cada vez más el sonido de esta cabina Datos técnicos La presión sonora máxima alcanzada son 138 decibeles Y en espacio cerrado 141 decibeles Es presión sonora máxima Frecuencia de respuesta de 100 Hz hasta 18.000, 19.000 Hz Muy 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 bien hecha La construcción es robusta El sonido me encanta Hay que colocarla bastante alto para que suene más lejos Mientras más alto se ubique Más largo es el tiro Esto es un sistema ultra compacto de tiro largo Como aparece en el canal hay un video en el cual la presento Con esta cabina estoy haciendo mis eventos Para todos los que me quieran contactar Para todos los eventos que ustedes deseen 30621, 3370 en Colombia, Medellín Soy el primero en Antioquia en tener este equipo Gracias a Dios Y les aseguro que con este equipo tendrá un buen precio Ya que hace lo mismo que un line array De más cajas Y pues obviamente como voy a tener menos equipo Se reduce todo en costos de operación Costos de contratación de personal De transporte Y por consiguiente les puedo dar un excelente precio A la hora de sus eventos Bueno bendiciones para todos Cualquier inquietud me escriben en los comentarios Me gusta contestarles cualquier duda que tengan La más hermosa Eres tú mi linda rosa Sobre la vida Regando flores La llamaré Rosa de mis amores Lo que traigo es mi prego Rosa Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres tú Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres tú Rosa, la paz se moda Rosa, tú eres la divina A todas las niñas de Girardota Para que se vengan a Rodolfo Sánchez Aquí al parque principal Porque hay regalos, sorpresas Hay muchas sorpresas Las natillitas, los buñuelos La invitación para que celebremos Para que festejemos Para que en... Hablarán de mí que nadie sepa Mi sufrir ¡Hey! Toma de la mar, Daniela Recon Moralito se creía muy afuerto y muy valiente Caminado con el pelo Presumiendo a toda la gente Toma de la mar, Daniela Recon Toma de la mar, Daniela Recon Vamos a 60 metros No, sin antes agradecerle al grupo de danzas De la vereda del paraíso La interpretación de la primera danza No, siente arriba, siente abajo Llamamos al Zainete Jóvenes en situación de discapacidad Para que... Tres hombres en la barrera El tiro es peligroso El tiro es peligroso Tu se siente mejor Jóvenes en situación de atender ¡Gracias!